Aquí estamos en el programazo de la juventud de la República Dominicana. Óyeme algo, me está llamando mucho la atención que en este país hay mucha gente sufriendo en verano. Y es que el noviazgo, señores, tiene una esencia divina. La gente cuando se enamora se pone más joven, amanece casi hablando por teléfono. Todo es bonito, todo es chulo. Incluso, Joey, hay gente que tiene amores con otras personas y la otra persona no lo sabe. Sí, normal. Por ejemplo, yo en mi niñez recuerdo que yo tenía amores con Sacha. ¿Cómo? Sí. ¿Sin ella saberlo? Sí, con Sacha. Óyeme, yo era loco con Sacha, yo oía la música de Sacha y me ponía como loco. Incluso, el deseo más ferviente que yo tenía era darle un beso a Sacha cuando la vieron. Pero, ¿cómo va a ser, Jose? Pero Sacha estaba aquí los otros días. ¿Por qué no aprovechaste ese momento? No, que la relación pasó ya. Entonces, qué lindo es el noviazgo, qué bonito es estar enamorado. Ahora, lo difícil es cuando se termina. Porque cuando se termina, todo cambia. O sea, lo que era lindo se convierte en feo. Lo que era dulce se convierte en amargo. Lo que era besos y abrazos se convierte en PRD y asillazo. Oh, oh. Sí, sí, realmente es así. Sí, realmente es así. Y la mujer que te decía, no puedo vivir sin ti. Tú eres el amor de mi vida. Yo te amo. Yo te quiero. Ahora te odia. Y lo mejor del mundo es que ella se pone linda, Michelle. Óyeme, cuando la mujer te deja, se da rayito. Cuando una mujer se da rayito. Especha vaina. Cambia el carro. La ascienden en el trabajo. Y tú la ves rozagante, bonita, lindo, lindo. Ahora, yo te recomiendo, hombre dominicano, que tomes precaución. Cuando una mujer te deja, tú vas a Facebook y borras todas las fotos que tú tienes con esa mujer. Pero todas. Eso sí, que te va a tomar dos meses. Pero paciencia, que el tiempo pasa rápido. Si no, pregúntale a Valle Figueroa. Eso sí. Tú ves, siempre estás feliz, siempre estás bonita, siempre estás chula. Y no quieres saber de ti. Pero todo lo que te dice la amiga, la mejor amiga de tu ex, es como si fuera un mandado. Te pregunto, ¿y cómo tú estás, Michelle? Y di que no eres empleado de QTB, ya que tú eres socio de Ascona. Dije que fue por ti que votaron a Harrison. Óyeme, tú vas a visitar tu casa y vas a hablar con tu mamá. Y tú dices, pero ¿qué es lo que tú haces aquí? Y ella dice, no, lo que pasa es que yo tengo una relación bonita con tu madre. El hecho de que yo rompiera contigo, no tiene que ver en nada que yo tenga una relación con tu madre. Porque esa sí es gente. Y tu hermano, ese es un caballero. Porque eres tú que nos sirve. Eres tú que nos sirve. El perro. Eres tú el perro. Óyeme, pero llega un momento en que tú no le haces caso. Pero cuando tú no le haces caso, entonces ella comienza a buscarte. Y entonces ella te llama. Pero no es que tú le interesas como hombre. Es que ella quiere tu bienestar. Y te llama, ¿cómo estás en la universidad? ¿Cómo está tu carro? Óyeme. Y te llama una mujer que cuando era novio te vipiaba. Y ella te llama ahora. Pero en definitiva, no importa los problemas que hay en el noviazgo, no se puede estar solo. Porque la única diferencia entre un hombre solo y un perro en una funda, es la funda. Muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos!